Anteriormente estas jóvenes se encontraban sin empleo. Madres y familias que atender las condujeron a incorporarse al colectivo laboral de la empresa agroforestal El Salvador en la provincia de Guantánamo, donde ahora reciben salario. Eso se debe gracias al Plan Nacional de Adelanto para las Mujeres, que se implementen el país para promover el avance de las féminas y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados en la Constitución de la República Cubana. En la serranía del municipio de Guantánamo de El Salvador, cuna del Plan Turquino, el sistema aprofundiza en los factores objetivos y subjetivos, cerrando brechas a la discriminación y propiciando igualdad de género. Tal es el caso de las que intervienen en la recuperación cafetalera. Puede encontrárseles en la recogida del grano. También en las tareas de agrotecnia y algo esencial, son parte fundamental en la determinación cualitativa del cerezo destinado a la exportación. Por lo que allí representan, merecen el reconocimiento. Sobre todo por cómo las mujeres aquí se unen, cómo comparten, qué alegría tienen, cómo se unen tanto para poder producir y aportar no solo a su autoconsumo, a su propio desarrollo, sino también aportarle a las personas que viven en el llano. Yo creo que tenemos que seguir fomentando y nosotros seguir vinculándonos mucho más con estas mujeres que están haciendo revolución también desde las montañas. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.